Guía de manipulación y liberación de fauna marina en la pesquería de peces pelágicos pequeños de Ecuador. Este vídeo mostrará los pasos para realizar una adecuada manipulación y liberación de los mamíferos marinos que involuntariamente pudiesen interactuar en las operaciones pesqueras. Con las recomendaciones de esta guía, podrán regresar al océano en las mejores condiciones posibles. La seguridad es lo más importante. En todo momento, al manipular e interactuar con los animales, se debe utilizar equipo de protección personal. Recuerda que estos animales pueden morder, moverse bruscamente o incluso transmitir enfermedades infecciosas. Evita poner en riesgo tu seguridad y no entres al agua cuando veas un animal en el mar. Recomendación. Si vemos un gran número de estos animales en una zona de pesca, evita realizar un lance. Manipulación y liberación en la red de pesca. Hay que poner mucha atención desde que inicia la maniobra para envase. Si un mamífero marino, lobos marinos o delfines principalmente, queda atrapado en la malla. Comuníquese de inmediato con el capitán para decidir qué procedimiento de liberación se debe realizar. Lo principal es evitar que el animal suba a cubierta. Por eso, debe ser liberado antes de terminar el envase. Para la liberación, se recomienda dejar ligeramente abierta la bolsa en el agua y con esa maniobra podrá liberarse por sus propios medios cayendo al mar directamente. En el caso de que llegue un delfín a la cubierta, el primer paso consiste en desenredarlo cuidadosamente, evitando el uso de objetos metálicos que puedan lastimarlo. Tenga cuidado de no halar o arrancar la red de pesca con demasiada fuerza, debido a que puede lesionar la delicada piel del animal. También es importante evitar. Evite exponer al delfín directamente al sol por mucho tiempo. Esto puede causarle deshidratación y heridas en la piel. No atar o arrastrarlo de la cola o las aletas. Esto puede causarle daños a las articulaciones del mamífero. En caso de que el delfín suba a la cubierta y necesite cuidado, hay que actuar lo más rápido posible, debido a que los mamíferos marinos son muy propensos al estrés. El área en donde se rehabilitará al animal debe ser amplia y mantenerse en silencio, pues son sensibles a ruidos fuertes. Tape los ojos del delfín con una tela húmeda y coloque una toalla, esponjas o un trapo húmedo sobre el cuerpo, sin cubrir el espiráculo u orificio respiratorio. Liberación. Si vemos que el delfín se mueve constantemente, podemos liberarlo. Esto se hace colocando al mamífero en una malla o paños usados, uniendo los extremos empleando estrobos. Con ayuda del huinche, se levanta al animal. Luego, se lo lleva fuera de la borda hacia la cubierta y se libera la parte amarrada para que caiga al mar. Esta técnica sirve tanto para animales pequeños como grandes. Para lobos marinos, la manipulación debe ser mínima. Trate de darle el mayor espacio posible en cubierta, para que con sus propios medios pueda liberarse. Recuerda que esta guía puede ser usada por toda la tripulación. Si encuentras un animal con una placa o un anillo, también anótalo en tu ficha. Poniendo en práctica estos consejos, promovemos la pesca responsable y colaboramos con la conservación de las diferentes especies que habitan el mar ecuatoriano.